Con este video aprenderás a prestar ayuda a una persona que haya sufrido una fractura de brazo. Pide a la víctima que no mueva el brazo y que lo sostenga sin intentar estirarlo ni doblarlo. Dobla la camiseta de la víctima para inmovilizar su brazo. Así evitarás que el traumatismo se agrave. También puedes inmovilizar el brazo con una bufanda o con un pañuelo. Llama a un médico o a los servicios de emergencia, sobre todo si se trata de una fractura abierta y sigue sus consejos. Si es posible, retira todas las joyas que estén en contacto con la extremidad fracturada. No desde comer ni de beber a la víctima. No desde comer ni de beber a la víctima. No desde comer ni de beber a la víctima. No desde comer ni de beber a la víctima.